Durante este día se dieron a conocer las características del arma propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto, registro de compra que se encontró en la vivienda de Sergio Hernández, secretario del jefe del Estado Mayor Presidencial, EMP, que fue asesinado durante esta semana en su domicilio. Según fuentes oficiales se trata de una pistola semiautomática calibre FN 5,7 signo de multiplicación 28, Herstal, fabricada en Bélgica, que se usaba para el rescate de rehenes, pues las balas que se utilizaban con esta podían atravesar los chalecos antibalas y guía. A esta arma de fuego se le conocía también como la mata policías. Las municiones eran de estilo de reserva de la Fuerza Militar y Policiaca. Asimismo se dio a conocer que su uso se dio también durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en México. Y es que es importante recordar que el 15 de abril se informó que asesinaron a Sergio Hernández Vega, ex secretario particular del jefe del Estado Mayor Presidencial, EMP, de Enrique Peña Nieto, en las instalaciones de su domicilio en el municipio de Atizapán, Estado de México. Por otro lado, se anunció que el teniente coronel Sergio Hernández se desenvolvió en el círculo cercano del expresidente EMP, por lo que conocía todas las actividades de este. Además se sabe que era experto en seguridad privada e inteligencia en seguridad nacional. Finalmente, el periodista Humberto Padgett en entrevista con Ciro Gómez Leiva, acotó que el ticket de compra del arma no se encontrara en posesión de Peña Nieto, lo cual es demasiado sospechoso. Ante lo comunicado por el periodista, también surgió que el arma con la que se cometió el asesinato de Hernández había sido incautada por miembros de la delincuencia organizada. Más información en el blog del narco.com